Dandamba y Anderugoba 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 Hora mongi ngezitira mbiri Hora dada mbara Nimbame mana mbendu Igugu sumu weyamga Nipyamga kijoshe ngungu tobe kumureso Ye 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 Ha ale Andad guache Ha ale Wanda mziza Ha ale Raku emelaka wanda we Tu mwenye lwanda 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 Yondero Hachue Yondero Hachue Tu mwenye lwanda Tu mwenye lwanda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!